Euskal Herria Bildu Estamos en este momento en uno de los barrios obreros de la periferia de Edimburgo, en Claymilar, con los compañeros de la Radical Independence Campaign que están, como veis, yendo de calle en calle casi casi de casa en casa animando a la gente y a las familias a que voten el sí a una Escocia independiente. La verdad es que es el sitio y el momento donde un ambiente más cálido y más cercano estamos encontrando. Es una campaña que se juega y cada voto se juega en el tú a tú, en el contacto directo con la gente. Y lo que estamos comprobando es que el voto de la clase trabajadora, el voto de las mujeres, el voto de la gente con discapacidad, el voto de la gente que tiene niños y que quiere un futuro mejor para ellos, pues es el voto del sí. En cualquier caso, por supuesto deseamos que gane el sí y que Escocia pueda decidir su propio futuro, pero en todo caso, y sea cual sea el resultado, diríamos que el pueblo escocés hoy ya está ganando y está dando toda una lección de democracia a toda Europa. Esta puerta al derecho a decidir la hemos de franquear también los catalanes y los vascos y las vascas, porque otra Europa, la Europa de los pueblos que deciden libremente su futuro, no solamente es posible sino necesario y hoy lo estamos palpando en directo en Escocia.